Eso no es verdad, eso no es así. Por supuesto que quiero tener hijos contigo, mi negrito, pero me gustaría esperar un poquito. ¿Para esperar qué? ¿Quién quiera esperar qué? Bueno, que disfrutemos de nuestro amor, que estemos solitos, que... ¡Ay! Que estemos solitos, solitos. No sé cómo haces tú, pero siempre me terminas convenciendo. Tranquila, Carreño. Debería darte con una piedra en los dientes, porque esta mujer lo que está es feliz. Ay, Ori, definitivamente solo a ti se te ocurre casarte en un sitio como este. Felicidades, Villanueva. Aunque yo no sé por qué escogiste un sitio tan raro para... para casarte. Ah, todo a su tiempo, todo a su tiempo, Carreño. ¡Mira, llegó la novia! Bueno, hermano, llegó la mujer de su vida. No sé cómo hacen, pero siempre terminan quitándole los pantalones aún. Así es. Yo por Valentina soy capaz de darlo todo, Carreño. Hasta mi alma. Ay, está bellísimo, Valentina. Ay, pero no te puede bajar todavía, porque... porque no ha llegado la madrina y tiene a ese hombre ahí sudando, mi hijita. ¿Qué? Ya va... ¿Cómo que mi tía César no ha llegado? No. Así que no te puede bajar todavía, mi vida. Dicen que es de mala suerte que el novio vea a la novia antes de que empiece la ceremonia. Ay, no, eso es lo último que yo necesito en este momento. Ay, chica, yo tengo... yo tengo aquí como un susto. De verdad, yo siento que a César le pasó algo, mamá. Ay, no, gordita. No, Valentina, no te vayas a poner a llorar en este momento, mi vida. Ay, chica, se te va a chorrear el maquillaje. Ay, estás bellísima. Sí, ¿verdad? Claro. Tengo que ser fuerte. Claro. Ay, ¿quién iba a decir que... que tú y yo íbamos a terminar siendo amigas? Ay, mi vida, lo que pasa es que tú eres... tú eres tremenda tipa, ¿ves? Por eso me quitaste a Orestes, contuve que eras una gorda. Yo nunca tuve armas para luchar con esa belleza que tú siempre has tenido, Valentina. Esa que viene del alma. Ay, chiqui, yo creo que todos tenemos esa belleza. Y tú ya descubriste la tuya. Estamos aquí para unir en santo matrimonio a Valentina y Orestes Villanueva. Lo que Dios ha unido en la tierra, el hombre no lo separará jamás. Te daré lo que tú buscas y es que a ti lo que te gusta es que yo le venda sueños a tu corazón. Me darás lo que yo busco y entre la alegría y el susto me dirás que tengo la razón. Te daré noches enteras encontrando la manera de sacar de tus ojos mi próxima canción. Me darás la primavera de tu amor y tus caderas en las sombras de una habitación. Seremos par de gatos que van por la oscuridad, que no quiebran ni un plato pero incendian la ciudad. Dando de qué hablar, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren conocerte bien. Y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. Me daré entre otras cosas aventuras peligrosas en las que te arriesgues a vivir siendo feliz. Me darás entre otras cosas aventuras deliciosas en las que me arriesgaré a morir. En el nombre de Dios y la Santa Madre Iglesia los declaro marido y mujer. Caramba, pero a ustedes y solamente a ustedes se les ocurre llegar tarde. Bueno, creo que pasa, tía Segundo, si todavía falta más de una hora para que empiece la reunión, ¿cierto? Sí, pero ya estábamos a punto de salir a buscarlo. ¿Cómo están mis sobrinos preciosos? Ay, no tan bien, como esta sobrinita del día. ¿Y tu papá? Él está afuera dirigiendo el operativo de seguridad. Lo que pasa es que Franklin no va a poder venir, porque a Chiqui se le presentaron los dolores de parto. ¿Cómo? Ay, no me entiendes. No me entiendes, no me entiendes, no me entiendes, no me entiendes. Yo no voy a venir, muchacho, nunca más. Tranquila, 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 mamá, tranquila. Tranquila, mamá, primero vamos a salir de esta edición especial y después ya veremos, no me entiendes. Ay, claro, desgraciado, porque no eres todo el que tiene este muchacho adentro, ¿verdad? Ay, si hasta que me voy a dar tirando. No, 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 señora. No siento que trabajo de parto. Juge para que salga el niño. Claro que huye, mujer. Yo soy algo incompetente, pero me voy a sacarte. Mira que hay. Ay, 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 ay Ay, tan bello que viví Igualito a su padre, Bradley Ay, que Dios te bendiga Bienvenido al mundo Pobre que hicimos nuestro hijo ¿Qué? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Y terminará un día, Brestes Juntos vamos a hacer que ese sueño sea posible A tu lado soy capaz de luchar por todo Mi gorda linda Mi gorda bella Tú me enseñaste A sentir este amor Este amor incondicional Este amor eterno Tú me devolviste las ganas de vivir Y en tu pecho un temblor delata tu intención De caer en la tentación Déjame tocar tu corazón No quiero lastimar No quiero lastimar Pero sé que es delicado Solo quiero regalarte mi sonrisa Regalarte mil colores Cosas me mi rancé Y en tu pecho un corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Eso me dice! ¡Eso me dice! Ol нужно en la tentación ¡Ay sí, sí, sí! Y por ejemplo, vamos a hacer el video ¡Ay sí, 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 sí! Y por ejemplo, vamos a hacer programas ¡Eso me dice! ¡Ah! ¡Eso me dice! ¡Eso me dice!